Largas filas de vehículos se forman en las últimas semanas en la cuadra donde se localiza la Agencia Nacional de Tránsito para la Matriculación Vehicular. El jueves y hoy lunes 27 de abril, la cola abarcó cuatro cuadras, llegando hasta el puente sobre el río Chorro, en la calle Sandes. Propietarios provenientes de varios sectores del país acuden a esta dependencia a cumplir con esta obligación. Según personas que frecuentan estos sitios, esta actividad no es normal y dicen que se ha incrementado en las últimas semanas. Antes, la fila no llegaba más allá de una media cuadra, comentan vendedores ambulantes que ofertan accesorios para vehículos. Personas empiezan a llegar desde tempranas horas a coger los primeros puestos ya sea para matrículas o licencias. La directora de la Agencia Nacional de Tránsito de Girón manifestó no tener autorización para referirse al tema ni entregar información al respecto de estadísticas comparativas que puedan clarificar más aún este inusual aumento de personas que optan por cumplir sus obligaciones en este cantón. Entre los motivos se barajan varias hipótesis. Una de ellas es que se acerca el fin de mes y muchos conductores suelen dejar para el último el trámite correspondiente conforme a la calendarización. Pero también, un factor decisivo sería que en la Agencia de Girón, al no ser obligatorio el pago de la tasa solidaria, ni Cuenca Aire, como también el rodaje municipal, estarían influyendo en la decisión de acudir a este centro cantonal para matricular el vehículo. El tiempo de espera para recibir la documentación ahora es mucho mayor que hace unos meses, manifiestan los usuarios.